Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que ven este informe del Deportivo Cali, lo que dejó este fin de semana de Puente Festivo muy movido, con algunas informaciones, con partidos amistosos, con negociaciones que están en trámite, otras que ya se cerraron, otras que están por cerrarse, y con el comité ejecutivo de hoy, martes cuatro de julio, entre la junta directiva, y seguramente en algún tramo de la misma, con Jorge Luis Pinto, y varios temas que tenemos por contarles, que se van a tocar ahí, en el comité ejecutivo, como el flujo de caja, como los pagos, como algunos nombres que han ofrecido, y otros como les contaba hace algunos instantes que están por cerrar, si faltan simplemente trámites. Bueno, vamos de atrás para adelante, doble partido amistoso del Deportivo Cali en Tuluá, frente a Once Caldas, ambas victorias, si no fue tan importante de pronto el resultado en Chile, donde se ganaba ampliamente y se termina perdiendo cinco o cuatro, pues estas victorias frente a Once Caldas, con nombres importantes, como Lemus, como Sherman, como Dairo, el arquero Ortiz, dirigido por Pedro Sarmiento y por el arriero, pues tienen que saberse analizar, son resultados, si se está haciendo un grupo más compacto, eso sí, no sabemos si el inicio de la liga va a estar al frente Jorge Luis Pinto, eso ya es un comentario personal y opinión personal. Va a estar muy complicado si no llegan los pagos, si no llegan los dineros que esperaba la junta directiva de la transferencia a Nicolás Benedetti en México, si se logra un adelanto de los pagos de Daniel Luna, que está pactado para el quince de julio y son quinientos mil euros, va a ser muy difícil que Jorge Luis Pinto se sostenga al frente de la dirección técnica del Deportivo Cali, porque fue lo primero que exigió cuando él manifestó estar al frente del Deportivo Cali en este segundo semestre de dos mil veintitrés, más allá si llegan o no refuerzos, aunque él los ha pedido, por lo menos los que se fueron, pues tráigame, yo no le estoy pidiendo nombres rimbombantes, pero por lo menos tráigame un extremo, tráigame un diez, tráigame un nueve, pero a hoy van quince quincenas, cuatro quincenas y unos días, perdón, cuatro quincenas y unos días, que son dos meses y algo más, con deudas del plantel, de salarios y parafiscales, y eso ha hecho de un ambiente nuevamente tenso, ayer por orden del cuerpo técnico no se entrenó, esta mañana sí se entrenó el plantel, y bueno, el comité ejecutivo de hoy va a dar algunas noticias, algunas, digamos si hay luz verde de esos dineros que están esperando, y de otros temas que les voy a ir desglosando de a poco, pero primero, vayan dejando sus comentarios de las dos formaciones titulares que usó Jorge Luis Pinto en el primer partido dos por uno, el segundo equipo con goles de Michel Ramos de penal, y Andretti Murillo, de el delantero que viene marcando goles, gran partido me dicen de Alejandro Rodríguez, el arquero, que hoy no sabemos si va a ser el segundo o el tercero, pero en palabras de Jorge Luis Pinto, el arquero número uno para él va a ser Johan Wallens, jugó con Franco, con Castañeda, con Arizala, con Tello, Camargo, Cortés, ya les voy a hablar de Camargo, jugó con Michel Ramos, con Juan José Córdoba, con Segura, y con Andretti Murillo. Y a segunda hora, a las cuatro de la tarde, también victoria dos por cero, ahora el primer equipo Wallens, Aldair Díaz Saucedo, Montaño, Fabri, Salazar, lista la renovación de Salazar un año más, Cabal, Parra, Arroyo, y el Paraguayo Ramírez, que marcó un golazo para sellar la victoria dos por cero frente al primer equipo de Once Caldas. Sus comentarios sobre estos dos equipos. Mientras tanto, les voy contando, Carlos Lucumí, que estaba préstamo en Fortaleza, se detuvo ese contrato, va a préstamo al Atlético Huila, le entra un dinero al Cali, una opción de compra por el 70% de sus derechos deportivos, así que va de la segunda división a la primera división a un equipo que acaba de ser adquirido por un grupo inversor, y se está armando para competir en el segundo semestre. Rafael Bustamante va al Bicela, de la primera división de Portugal, con una opción de compra también del 70% y entra un pago inicial de 130 mil dólares, se está pactando el otro pago para completar cerca de 800 mil dólares por este préstamo y una opción de compra al club de Portugal. Enrique Camargo, lo quiere César Torres, de Alianza Petrolera, ya hablaron con el jugador, el jugador está dispuesto, le gusta la idea, no está conforme en el Cali, no está recibiendo los minutos que esperaba por parte de Jorge Luis Pinto, así que otro volante que tiene medio pie por fuera del Deportivo Cali. Castilla, el pelado de la sub-20, es cierto que le ofrecieron, le ofrecieron al Cali tener un porcentaje en una futura venta, pero es un jugador sin experiencia, lo conocemos de un suramericano sub-20 y del mundial sub-20, y pues lo que está pidiendo Pinto son nombres de experiencia que le den una mano para reemplazar los nombres que se le fueron. Dawson, bueno, llegó el arquero Humberto Acevedo, que tiene un golpe, se va a Bustamante, Camargo está por irse, se fue Velasco, se fue Mantilla y se fue Viveros. Así que esos son los nombres, no de todos, pero sí de por lo menos un extremo de un 10 que pide Jorge Luis Pinto. Salazar, ok, les contaba que al viernes cuando se le venció el contrato no había firmado, bueno, ya firmó, ya está lista la renovación por un año, se llegó a un acuerdo con el dueño de sus derechos, que es Bogotá, fútbol club de la segunda división. Daniel Mantilla, ok, nuevo jugador de Necaxa, otro ex-deportivo Cali que va a dirigir Rafael Bustamante, le entran 200 mil dólares al Cali, no en la inmediatez, pero sí buen dinero para ir saldando algunas cosas, creería yo que voy a preguntar la fecha exacta, pero creo que a finales de julio o inicios de agosto estaría entrando este dinero, opción de compra por un millón de dólares. Y por último, lo que les quería contar y me lo han preguntado en redes sociales, la auditoría Forenses, que inició ya hace 30 días a cargo de la empresa Tool Auditoría SAS, Tool Auditoría SAS, está haciendo en la auditoría Forense, ya iba a 30 días, ya recaudó toda la información, todos los datos de años anteriores, ahora falta estudiar esos datos y dar un dictamen final, habían hablado inicialmente de 90 días, de los cuales ya van 30, así que para los que estaban preguntando de este tema, la auditoría Forenses, ya la empresa encargada recaudó los datos y estamos a la espera de el resultado final. Bueno, pendientes, hoy en la noche, quizás tengamos un invitado del Deportivo Cali, si tenemos noticias del Comité Ejecutivo, por supuesto, haremos nuevo video y pendientes de mañana en el en vivo con Pipe Espinal, actualización de estos y muchos más datos. Bienvenidos al sello de Poncho, gracias a los que se han unido y bienvenidos a los nuevos suscriptores en mis redes sociales. Un abrazo.